Carrera con esos corredores que tienen, cayó sobre el jugador de los Raptors, cayó sentado sobre el jugador de los Raptors, se durmió la defensiva y enota el equipo de Condors. Luis Humberto López Tinoco, este hombre que se va a ir a Canadá, tiene un llamado, ganó en el Combine de la CFL. Porque en esa intuición que tienen los corredores de nunca dejarse vencer e ir por el segundo esfuerzo, vean cómo va a caer sentado sobre el jugador defensivo de los Raptors. Nunca tocaron las rodillas, cayó sentado ahí entre otros de Luis Manuel Gómez Campero. Qué jugada, qué capacidad para estar pendiente de lo que está ocurriendo. Aquí se va a ver mejor, no, no alcanza a tocar, darle mérito a la fuerza que tiene también, porque alcanza a colocar la mano derecha para evitar precisamente que alguna parte de su cuerpo toque el césped, no es así. Y entonces viene la anotación de este jugador que desde hace un par de semanas ya mencionabas, es uno de dos jugadores que están en este partido que tendrán la posibilidad de irse a probar al fútbol americano de Canadá. Gracias. 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 Gracias.